...de las 20 empresas andaluzas han recibido de manos del consejero de Turismo, Comercio y Deporte... ...Luciano Alonso, la distinción Compromiso de Calidad Turística... ...que otorgan Turespaña y la Federación Española de Municipios y Provincias... ...todas ellas son establecimientos de los municipios integrados en el Plan Cualifica. El aumento de la competitividad que vive la industria turística... ...la difícil coyuntura actual y los nuevos retos que nos plantea el siglo XXI... ...hacen que la fidelidad, la satisfacción del cliente y la calidad... ...se conviertan en un objetivo permanente si queremos mantener nuestra posición de liderazgo. Por eso, todos, agentes, trabajadores y responsables turísticos... ...debemos asumir un compromiso por la excelencia... ...donde los vocablos como competitividad, innovación, liderazgo, calidad o resultados... ...no puedan dejar de estar presentes. Y donde vosotros, empresarios y profesionales, sois los principales protagonistas. Con estas nuevas incorporaciones, Andalucía lidera la Clasificación Nacional de Certificaciones... ...de Calidad en Destino con 539 establecimientos distinguidos... ...que muestran el compromiso del empresariado andaluz... ...con la calidad en el servicio y productos ofrecidos al visitante. Al cabo de un año de trabajo, con las 44 empresas participantes en esta primera etapa... ...se puede decir que se han constituido formalmente 5 clubes de productos... ...Náutico, Golf, Ocio, Incentivos, Congreso y Reuniones... ...y en quinto y último lugar, Salud, Belleza y Bienestar... ...que disponen de sus sendos planes estratégicos... ...sobre los que están diseñando nuevas fórmulas de impulso... ...de la oferta turística de la costa del suelo occidental... ...y que, duda cabe, tendrán que seguir enriqueciéndose en los próximos meses. Valora en general la buena sintonía... ...tanto entre las empresas participantes... ...así como las personas componentes del proyecto Cualifica... ...donde se nos ha facilitado de medios y herramientas... ...para llevar a cabo los fines del mismo. El Sistema Integral de Calidad Turística en Destino... ...conocido como SICTEZ... ...es un proyecto que tiene como objetivo lograr un nivel de excelencia homogéneo... ...en todos los servicios y productos que componen la oferta de un mismo destino... ...y contribuir así a la mejora de satisfacción del turista durante su visita. Actualmente en Andalucía cuentan con esta calificación 13 destinos... ...que reúnen más de medio millar de empresas con certificado de calidad... ...de las cuales casi la mitad se encuentran en la provincia de Málaga.